¡Arijo! ¡Dale! ¡Que huele! Estamos fabricando una cometa con Jero, con esta bolsa de residuo, la vamos a cortar, le vamos a poner unas cañitas y tenemos el hilo y listo. Bueno, ahí Jero va a medir la bolsa para empezar a dividir. ¿Desde ahí? ¿Hasta ahí? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Agarra. Fíjate cuánto dice acá. ¿Cuánto mide? 31. 31. ¿31? Uh, bueno. Es re grande la cometa. Proyecto terminado. A ver mi amor, ¿cómo va abuela? Bueno, ahora le ponemos el hilo y vamos. Ponete la gorra, vamos. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta amor? Mira que se cae, mira, se está cayendo. Hace así, mira. Hace así, hijo, mira. Así. Fuerte, fuerte. No tanto, ahí nomás. Así, ¿viste? Allá va la cometa. ¿No se cae? No se cae, está re lejos. ¿Cuánto se cae? No, después, después. No, después, después. Quiero. Jajajaja. Yo me hago. Hijo, mira pues. Yo voy corriendo. A ver, corre, 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 corre. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás amor. Uh, está re alto, mira. Uh, 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 uh ¿Qué están cazando, hijo? Un caballi Un caballi